ah oye el reencuentro de nada como me nudo El frasco de Alejo La batería otra vez La batería de oro ¡Uh! Para ti, guerrilleros La pobreza y golea Honrable y secretario De arruinar de la tierra En las manos más amables De movilidad nacionalada Hoy sufren el izquierdo La tierra colombiana ¡Uh! 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 Salud, muchas gracias y perdón! perdón qué pena con ustedes qué pena qué pena no tengo qué pena no tengo con ustedes esto fue de tolerancia de cada gente, gracias